Una maestra de la Escuela 15 de Mayo, Urbana 905, ubicada en la Tusanía, en Zapopan, es acusada de gritar y maltratar a un pequeño de 8 años de edad. Alba de la Paz, Vigil Gutiérrez, madre del infante, dijo que en el video instalado dentro de la escuela, se observa que hubo contacto físico con su hijo y está grabado, y señala que la profesora violentó los derechos del niño. En la cámara se le ve a la maestra tomar a mi hijo por el uniforme, sacudirlo hacia su locker en la parte de atrás y volteándolo hacia todo el grupo, donde todo el grupo lo ve, incluso levantan la mano. Después de esto, la maestra continúa gritándole y lo pone enfrente de su escritorio durante dos horas, donde continuamente se le grita y se le grita y se le grita. En el momento que los padres de familia notan cambios de actitud en el pequeño, como por ejemplo, que no come normalmente, que le cuesta conciliar el sueño o está triste, o no hacen las tareas, es necesario investigar lo que le está pasando en la vida del niño de manera inmediata. Explicó el investigador de la UDG, Ricardo Fletes Corona, que el tipo de agresiones son físicas, mentales o sexuales, pero toda forma de maltrato debe ser atendida de manera inmediata. Y es necesario velar por el interés superior de la infancia, explicó el investigador de la UDG, Ricardo Fletes. Sí, ahí depende de la gravedad del caso, pero puede ser una simple amonestación, entre comillas, lo que se trata en todo momento es de interrumpir, que la persona quien sea continúe en contacto con ese niño, pero en general con otros niños. Y más aún, si se considera que hay esa conducta reiterativa, entonces la autoridad, es decir, la autoridad que esté a cargo de ese profesor o profesora de quien esté agrediendo, tiene la obligación de retirarlo de contacto con niños. Con imágenes de Víctor Arroyo y Humberto Rosales, Señal Informativa, Sara Leos.